Vídeo rápido con dos noticias de los cracks del PSG, ojo con esta de Leo Messi. Sebastián Viñolo publicó este lunes una serie de imágenes de su viaje por Europa, donde tuvo la oportunidad de entrevistar a los jugadores de la selección argentina. Por supuesto, durante su viaje el capitán de la selección albiceleste, Lionel Messi, no faltó a la presencia y lo recibió en su casa de París. Con esto en mente, el reportero primero se tomó un selfie con el siete veces ganador del Balón de Oro. En la imagen, ambos se muestran relajados y sonrientes. Viñolo luego subió otra foto. En este caso se trataba de una captura de pantalla de su conversación con la pulga. En la terraza de su casa, al fondo hay un campo artificial con una portería de fútbol. Este debe ser el patio de juegos de la familia de Messi en su casa de París. En la parte de atrás, lo que impresionó fue un estante con balones de fútbol y baloncesto y dos patinetas de diferentes tamaños. Ambos están sentados en un cómodo sillón. Messi fue fotografiado con shorts, camiseta blanca de tenis del mismo color. También mostró su tatuaje en la pierna izquierda. Por su parte, Viñolo optó por un pantalón con un suéter negro. Al mismo tiempo, el animador subió un vídeo de la Torre Eiffel de noche, donde se muestra impresionantemente iluminada. También reveló que estuvo en el estadio del Parque de los Príncipes y publicó una foto de las gradas del estadio. Antes del Mundial de Qatar 2022, el pollo fue enviado por Estela para hablar de cerca con los héroes de la selección, que buscan ganar el premio más importante del fútbol. Primero, el narrador publicó una foto del arquero Emiliano Martínez, a quien entrevistó en las instalaciones del Aston Villa, el club inglés donde ataja dibu. Al animador siempre se le veía con un termo en la mano. Luego se fue al centro de entrenamiento del Tottenham, que está protagonizada por el defensa cordobés Cristian Romero, que se incorporó al club londinense el pasado mes de agosto por 50 millones de euros, convirtiéndose en el defensa más caro de la historia del fútbol argentino. A la edad de 24 años brilló con la selección nacional en la Copa América 2021 y ha ocupado este puesto desde entonces. Y es que aquí podéis ver precisamente al periodista Aviñolo con Leo Messi en este selfie y en esta otra los dos sentados en un sofá con un campo pequeño de fútbol detrás con esta portería y estos balones. Vamos ahora a hablar de Kylian Mbappé y es que ha sorprendido a todos en rueda de prensa por su no fichaje por el Real Madrid. Hace unos meses cuando Mbappé parecía tener prácticamente los dos pies en el Real Madrid, el futbolista Galo al final aceptó la oferta para renovar con el equipo parisino y terminó con todos los rumores y con un culebrón. Un final sorpresa. Tras varios meses ahora ha salido a la luz una entrevista en el New York Times en la que Mbappé dejó claro que la puerta la tiene abierta para el Real Madrid y que no descarta recuperar esas intenciones de fichar por el conjunto blanco. Nunca he estado en el Madrid, pero parece como si fuera mi casa o algo parecido. Nunca sabes lo que va a pasar. Pero Mbappé acabó escogiendo la opción de continuar un tiempo más en París, en su ciudad y en su casa. Durante el tiempo que duraron las negociaciones, el francés desveló que sí, habló con el presidente Macron. Por tanto, Mbappé que reconoce presiones del mismísimo Emmanuel Macron.